¡Ah! ¡Dale! Emma Huevos con Roger. Emma Huevos con Roger. ¿Con quién los encontré? ¿En dónde? En una tienda en los Estados Unidos. Y andaban comprando cosas comprometedoras. A ver. Los encontré en un pasillo murioso. A ver, ¿andaban de luna de miel o qué? No sé, andaban yo los bien. Adelantada. Mira, ahí es algo muy padre. Es Emma Huevos y las 7 toneladas de maquillaje que se ponen. Me gusta también esa pareja. ¡Qué bonita pareja! Nada más quisiera decir una cosa. Los hijos que tengan van a tender a engordar. Así que mucho cuidado. ¡Oye!